Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si ustedes les gustan mis videos, por favor, compartanlos, den like, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando yo publico un nuevo video. Bueno, esta es la segunda parte del tutorial de la solución NAS casera en Linux, tipo NAS o SAN. Y ya la primera parte, por si ustedes no la han visto, está aquí en esta tarjeta interactiva que está saliendo acá, es la primera parte. Ya estamos en la segunda parte y esta segunda parte va a tratar de cómo configurar nuestro equipo que ya habíamos instalado el sistema operativo y ya le habíamos configurado todo el hardware para este tipo de soluciones. Entonces, vamos a ver cómo configurar nuestro sistema NAS casero en Linux. Bueno, entonces, como habíamos dejado el equipo la otra vez, vamos a ver las particiones que creamos. Cada partición de 1000 GB, la MD, que es el dispositivo, y el MD0P1, el MD0P2, que son las particiones que habíamos creado. Bueno, ahora, lo que vamos a hacer, es formatear la partición 1, con el comando mkfs.ext4, en las dev, en las MD0P1, que es la primera particiones que creamos, que tiene 1000 GB, o sea, 1 TB. Bueno, cerca de 1 TB. Ya la tenemos formateada, ahora la vamos a montar. Para eso, vamos a crear un punto de montaje. En este caso, vamos a crear uno llamado compartido. Y, lo vamos a montar. Entonces, primero va el comando mount, en las dev, en las MD0P1, que es la partición que acabamos de formatear. Y, el punto de montaje, que es el directorio que acabamos de crear, que es el lash compartido. Entonces, en ese momento, no nos retornó ningún problema, eso quiere decir que montó sin ningún problema. Aquí tenemos, con el comando df, que nos permite visualizar, y con el comando df, con el parámetro menos h, nos muestra ya, en un formato legible, cuál es el tamaño, lo que está usado y lo disponible. Ahora, vamos a hacer que esto quede al inicio. O sea, que cada vez que iniciemos la máquina, este dispositivo quede montado. Entonces, en la primera columna, vamos a colocar el dispositivo que queremos montar, que es el lash dev, el lash MD0P1. En la siguiente columna, vamos a colocar el punto de montaje, que es el lash compartido. En la columna siguiente, el tipo de sistema de archivos que vamos a colocar. Luego, en la columna de Options, vamos a colocar Default. Y en la columna Dump, y en la columna Pass, vamos a colocar 0 y 2, respectivamente. Entonces, salvamos, y para darnos cuenta, si esto funcionó, vamos a desmontar el punto de montaje que tenemos, que es el lash compartido. Y el mount, ya no lo vamos a hacer con todos los parámetros, sino solamente mount, y el punto de montaje, y la información del FSETAP nos ayuda a montarlo. Entonces, aquí ya probamos que esto va a quedar para el inicio. Entonces, una vez tenemos este espacio, que hemos configurado en el RAID por software, que configuramos en el primer video, vamos ahora a configurar el servicio de Samba. En el archivo, el HTC, el SMB.conf, vamos a editarlo, y vamos a modificar inicialmente dos parámetros, que es Workgroup, que sería el grupo de trabajo de Windows. Le colocamos lo que queramos, en este caso oficina. Y en el server string, o sea, el nombre del servidor, o el string del servidor, como se va a ver desde Windows, le vamos a poner servidor de archivos. Ustedes pueden colocarle lo que quieran. Más abajo, nos vamos hacia el final del archivo, vamos a colocar nuestro recurso compartido. Entonces, entre corchetes, vamos a colocar el nombre de ese recurso compartido. Una sugerencia es colocarlo con el mismo nombre del punto de montaje, donde lo hemos colocado. Y vamos a colocar otros parámetros que son necesarios para nosotros poder compartir este recurso que tenemos montado. Bueno, el primero es BrowSable, que es la opción que nos va a permitir que este recurso pueda ser accedido. Luego, GriteTable, que es el que nos va a permitir que podamos escribir en ese dispositivo. El tercero es Pad, o sea, la ruta donde está ese recurso, o sea, donde realmente vamos a almacenar la información. Y los otros dos parámetros serían Credit Mask, para la máscara de creación de archivos, o sea, los permisos con los que se va a crear predeterminadamente. Y la máscara de creación de directorios, que también es como se van a crear los directorios predeterminadamente, o sea, con los permisos. Luego, vamos a tener el parámetro ValidUsers, que son los usuarios que van a estar autorizados a entrar a este recurso. Vamos a colocar Fox, y además de eso vamos a colocar uno llamado Fox2. Para poder más adelante mostrarles las diferencias entre usuarios y los permisos que se pueden manejar. A grosso modo, pero lo vamos a hacer. Bueno, salvamos. Ahora vamos a hacer un cambio de permisos sobre la carpeta donde tenemos montado el recurso. Pero antes vamos a agregar el usuario Fox2 que creamos en el ValidUsers en el archivo de Sama. Entonces, simplemente con Aduser Fox2 creamos el usuario y le damos una contraseña. Esto ya se los he enseñado en el curso de Linux, que está apareciendo en las tarjetas interactivas ahora. Y aquí ya nos percatamos que se ha creado el otro usuario Fox2. ¿Por qué se los digo? Porque el siguiente paso sería crear los usuarios en el archivo de password de Samba, para la autenticación por Samba. Entonces, esto exige que haya creado un archivo de sistema Unix anteriormente. Entonces, vamos con smbpasswd-a a crear el usuario Fox. Nos pide un usuario y una contraseña. Y también vamos a crear el usuario Fox2 para poder hacer las pruebas de cambio entre usuarios más adelante. También nos pide una contraseña. Se la damos. El parámetro menos a es add, para poder agregar los usuarios. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a agregar un usuario, digamos Fox3. Vamos a agregar el usuario de Samba Fox3. Él nos va a pedir inicialmente el password, pero cuando lo creemos nos va a decir que falló. ¿Por qué? Porque no hay creado un usuario de Unix, o sea, un usuario de Linux, para respaldarlo. Entonces, siempre es necesario crear un archivo Linux para hacerlo. Ahora, finalmente vamos a cambiar los permisos. Para darle todos los permisos en el directorio compartido, donde está montado el recurso. Y reiniciamos el servicio de Samba. Ahora, vamos a acceder a ese servicio que ya tenemos configurado. Entonces, en nuestro Windows o cualquier otro sistema operativo, le damos la ruta del recurso, que sería 192.168.238 en este caso. Y vamos a ver que nos pide usuario y contraseña. Se lo damos. En este caso Fox y la contraseña que le colocamos. Ahí creo que fallé. Bueno, ahí ya entró. Y podemos crear nuestros carpetas, borrarlas, crear archivos. Siempre van a ver que la creación de los archivos va a llevar unos permisos predeterminados. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un archivo prueba. Le vamos a agregar, digamos, algo de contenido para que probemos, digamos, la escritura de la información dentro del recurso. Para poder trabajar la información allí mismo. Y vemos que grabo sin ningún problema. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer la prueba con el otro usuario. Entonces, nos devolvemos. Ahora tengo que hacer el proceso de desloguear el usuario Fox del recurso. Pero, si hacemos ls al directorio compartido, donde está montado el dispositivo MD 0P1. Vemos que el archivo prueba que acabamos de crear está a nombre de Fox, que es el usuario con el que nos logueamos. Entonces, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero nos vamos a ingresar, loguear o ingresar. Me cuesta hay veces decir la palabra correcta en español. Vamos a ingresar con el usuario Fox2. Y, voilà, ahí estamos, recurso compartido. Y podemos ver el archivo de prueba que creó el usuario Fox. Ahí está, Servi Fox. Es el usuario que creó ese archivo. Entonces, digamos, con este vamos a hacer lo mismo como la carpeta compartido. Esto tiene permiso 777, entonces nos va a permitir escribir allí sin ningún problema. Aquí le damos ls a compartido y, miren, prueba 2 es de Fox2, del usuario Fox2. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos hacer una jerarquía o un árbol de directorios y, dependiendo de la máscara predeterminada, como que configuramos en el archivo smb.conf, podemos hacer que los directorios sean o no asequibles, dependiendo de los usuarios y así proteger la información. Entonces, creamos una carpeta, como ustedes acabaron de ver. Y, ahora, voy a reingresar con el usuario Fox para mostrarles una cosa dentro de esa carpeta. Entonces, volvemos y digitamos otra vez la dirección del recurso. Y, bueno, digitamos el usuario, la contraseña del usuario Fox. Y, cuando entramos a compartido, vemos, pues, los dos archivos que hemos creado. Ahí nos muestra que han sido creados por Fox2. Y, si entramos a la carpeta, ya, si entramos a la carpeta que creó Fox2, nos podemos dar cuenta que, si en algún momento nosotros vamos, digamos, a crear algo adentro, no nos va a dejar. ¿Por qué? Porque esa carpeta no tiene permisos de ejecución para otros. Entonces, como no tiene permisos de ejecución para otros, no me deja crear absolutamente nada dentro de esa carpeta. Entonces, como pueden ver, es algo muy sencillo, muy fácil de configurar y quedaría pendiente en nuestro servicio de Samba. Bueno, como pudimos ver, la configuración no es del otro mundo. Se hace por medio de Samba. Y la podemos ver desde cualquier otro sistema operativo como un recurso compartido. Estos recursos compartidos a través de red no son muy eficientes, que digamos, ya que el protocolo no es muy eficiente al hacer la transferencia de los archivos, pero sirve para cuando queremos o tenemos un repositorio grande de información y la queremos compartir con diferentes usuarios. Entonces, este tipo de soluciones NAS nos ayuda para esto. También podemos crear usuarios, como vieron, y estos usuarios pueden tener sus propias carpetas y esas carpetas, sus propios permisos, para que no estén husmeando unos a otros los usuarios y tener repositorios públicos para que estos puedan compartir información entre sí o la información que no necesita ser protegida de alguna forma. Entonces, si te gustó este video y te sirvió, por favor, dale like, compártelo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te informe cuando yo publico un nuevo video. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao. Chao. Chao.